Hola chicos, os enseño que estoy en el sitio donde todo empezó Estas son las cuatro esperanzas del caos que logré recolectar Y no sé si muy absurda de invocar a Sonic.exe Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Sonic.exe en la vida real Antes de nada quiero que todo el mundo por supuesto deje un like, se suscriba al canal, active la campanita Y ya sabéis, poned en los comentarios todo lo que creáis que puede estar pasando Cómo podemos afrontarlo y todo lo que podáis saber sobre Sonic.exe Finalmente, tras tanto tiempo, he vuelto aquí a donde todo empezó Y es donde vamos a empezar el ritual de invocación para nuestro querido Sonic.exe Al que tanto echamos de menos desde luego Y al que queremos volver a ver para intentar conseguir una quinta esmeralda del caos Ya sabéis que una vez logremos las siete esmeraldas del caos Seremos capaces de acabar con él Así que ha llegado el momento de, en este pueblo prácticamente fantasmagórico Volver a tratar de invocarlo y volver a tratar de encontrar esa esmeralda del caos Así que amigos, nos encontramos frente a uno de los lugares más míticos y reconocidos por todos vosotros Estamos en la casa de Sonic.exe En esa ventana de allí, en esa de allí se han visto cosas Y ahora, tras tanto tiempo, tras más que prácticamente de tres años Desde que sucedió todo, estamos aquí Quiero echar antes de nada un pequeño vistazo para ver si hay algo raro Si hay algo que podamos localizar que sea extraño Vale, fijaos Lo primero tenemos esto Parece Fijaos Está fresca ¿Es sangre? ¿Qué es esto? O sea Lo paso por aquí Fijaos Sin duda Esto es sangre ya de primeras En la casa Vale, aquí ha pasado algo Fijaos, fijaos muy bien Esto de aquí parece Sangre seca Por aquí parece que también hay Y esto Líquido, ¿no? Aquí ha pasado algo No tengo ni la menor idea de lo que ha sucedido Pero aquí sin duda ha pasado algo El número, como veis, era un 12 Pero Está claro que alguien se ha adueñado de esta casa Se pueden apreciar Tintes rojos de un 6 Un 6 Y un 6 Sin duda Sonic.exe es muy posible que haya vuelto por esta casa Que haya intentado hacer cosas Yo Por mi parte voy a intentar Abrirla Vale Parece que ahora se abre más que antes, ¿eh? Antes no lograba abrirse tanto Sabéis que es muy peligroso entrar aquí dentro Entramos una vez hace bastantes años Y no creo que sea buena idea Seguir aquí Así que Esto sin duda son bastantes pistas Fijaos En esas rocas también hay sangre ¿Veis esas rocas rojas? Parece que también Han pasado cosas en ese tipo de ¡Ah! Maldita sea A saber la de víctimas que se ha cobrado Sonic.exe en esta casa Por aquí dentro no contemplo nada más Así que Voy a salir Y voy a preparar Una invocación Lo mejor posible Vale, chicos Aquí estamos listos para empezar la invocación Voy, como veis A cambiar todo de aquí Así Voy a colocar El rotulador en su sitio A pesar de que me esté manchando bastante Y tenemos que intentar empezar Con el rito que sería Dibujando una estrella satánica Vale En primer lugar Vamos a despejar el camino Todo lo que podamos No puede haber piedras No puede haber interferencias De ninguna forma Y sería sencillo Habría que dibujar Un círculo De esta forma Por pequeño que sea Y por poco que se vea Creo que igualmente Se puede apreciar Que hay un círculo Y que tiene su forma Y entonces Tendríamos que hacer La estrella Vamos Que llevaría Una parte a otra ¿No? Sería así Así Luego Una punta Directamente desde aquí Y así lograríamos Una estrella Habría que seguir dibujando así Madre mía Esto cada vez es más complicado Aquí directamente Aquí directamente otra Aquí directamente otra Que una Y por último Habría que llevar otra A esta punta Que una Y que cree Finalmente Una estrella No sé si se apreciará mucho Voy a intentar remarcarla Para que se vea bien Pero finalmente Tendríamos nuestra estrella Ahora Os la voy a enseñar Cómo ha quedado Lo mejor posible Vale No sé si se puede ver Y se puede apreciar bien Bueno He sacado la linterna Para enfocarla Pero creo igualmente Que se ven las líneas Es una estrella Bastante chapucera Pero aquí la tenemos Con el círculo Es justamente La estrella satánica La idea es dejar aquí Esta estrella Y simplemente Volver a las 3 de la mañana Si Si Sonic.exe Sigue haciendo cosas En esta casa Lo más probable Es que cuando volvamos A esa hora maldita Lo podamos encontrar por aquí Así que diría Que el ritual de invocación Está prácticamente listo Pero amigos Os tengo que ser sincero El ritual No está Completamente terminado Hasta que no pongamos La pieza final En el centro de la estrella Muchos sabéis Cuál era la forma De manifestarse De Sonic.exe Y bien Sabéis que lo acabé capturando Y finalmente Aquí lo tenemos Esta es la forma De manifestarse Que tenía En este peluche Maldito Que está andrajoso Está manchado Esta era la mejor forma Que tenía Sonic.exe De manifestarse Y es la forma De la que vamos a tratar De invocarlo de vuelta Lo colocaremos aquí En todo el centro De la estrella Y este peluche Que un día Dejó de contener El alma De Sonic.exe Y era una mera decoración De mi habitación Por fin Va a volver A albergar El alma De este creepypasta De esa forma Volveremos a luchar Contra él Volveremos a tener Que enfrentarnos A este peluchito Pero creo que Va a ser lo mejor Va a ser la mejor Forma de invocarlo Y de poder localizar Esa esmeralda del caos Así que Ahí te quedas Amiguito Espero que la invocación Salga finalmente bien Ahora que está Todo el ritual Prácticamente hecho Solamente falta Volver a las 3 de la mañana Una hora complicada Y más en este pueblo Tan Tan fantasmagórico Y que tanto miedo da Pero es lo que hay que hacer Volveremos aquí A las 3 de la mañana Así que ahora toca Emprender el camino En busca De pistas Sobre lo que pudo pasar La última vez Que estuvimos aquí Ha llegado el momento De partir Adiós Sonic.exe Espero que cuando vuelva A las 3 de la mañana Todo esté bien Y tu casa No se haya cobrado Ni una víctima más Ha llegado el momento De empezar la búsqueda De la quinta esmeralda Del caos Bueno amigos Ya acabamos de empezar El camino Hemos dejado ahí Todo el ritual El muñeco El pentágono Satánico dibujado Y ahora tenemos Que empezar nuestro camino Por estos paramos Hace mucho tiempo Que no los visito Como veis Hace un día Bastante gris Todos los árboles Están pelados Da un poco de miedo Tenemos que seguir ese camino Bajar por las montañas rojas Quién sabe Si podremos encontrar Algo en el río Así que Bueno Es momento De empezarlo Tenemos que empezar A caminar No podemos perder Más tiempo Sé que va a ser Un viaje largo Complicado Solamente mi intención Es visitar rápidamente Las zonas De principal interés En las cuales pasaron Hace un par de años Cuando vinimos Creo que fue cuando Encontramos la esmeralda Del caos azul Que la encontramos No sé si fue aquí O si fue más atrás Pero lo importante Es tratar de recorrer El mismo camino Ver qué es lo que hice Qué errores pude cometer Qué cosas pude hacer bien Y así tratar de encontrar Pistas Sobre bueno Sobre Sonic.exe Sobre la nueva esmeralda Del caos Y también ver Si hacemos de esa forma Que se mueva Y que active la invocación Para esta noche A las 3 de la mañana Así que Cuidado Cuidado Madre mía Este camino Es ciertamente Peligroso La verdad es que Menos mal que ya lo he hecho Un par de veces Y lo controlo bastante bien Ese puente Parece muy Pero que muy inseguro Pero igualmente Tenemos que intentarlo Tenemos que hacerlo Lo mejor posible Vamos Ahí Hecho Vale Este parece un poco más seguro Por aquí parece que Se puede seguir avanzando Todo bien Todo en orden Uy Cuidado 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 Vamos 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 Vale Hecho Hecho Aquí podemos acelerar un poco El paso por las montañas Y bajar justamente Por ese sendero de ahí Ya podemos ver todos ese sendero Así que voy a bajarlo Y ahora vuelvo Cuando lo haya recorrido entero Bueno Finalmente He recorrido todo el camino Me ha costado un poquito Aunque he tratado de ir Lo más rápido posible Pero igualmente ya veis Que las rocas revientan mucho los pies Y acelerar el paso Es muy complicado Lo que nos espera Es todo ese sendero de ahí Que ya muchos recordaréis A dónde lleva Pero necesito tomar un breve descanso Así que Ya sabéis Quiero que todo el mundo Deje un like Se suscribe al canal Active la campanita Comparta el vídeo Y sobre todo Pongáis en los comentarios Que creéis que es lo que puedo hacer Que creéis que es lo mejor Que tipo de pistas debería buscar Y que tipo de movimientos Debería hacer Estoy un poco confuso No sé muy bien Cómo voy a gestionar Toda esta situación Pero bueno Tomaré un pequeño descanso Y ya volveremos La semana que viene Con el siguiente vídeo ¿Vale? Lo voy a grabar todo de golpe Ya sabéis Lo grabo todo seguido Pero vosotros hasta el próximo viernes No lo veréis Así que Deseadme la mejor de las suertes Nos vemos la semana que viene Voy a seguir con el camino Espero de verdad Espero encontrar algo Que pueda ser realmente útil Realmente revelador Y que pueda ayudarnos Verdaderamente Con todo el tema De Sonic.exe Muchas gracias Por vuestro apoyo Sabéis que sin vosotros No podría conseguirlo Cuatro esmeraldas del caos Vamos a por la quinta Gracias chicos Y nos vemos en la próxima Con más Adiós Y nos vemos en la próxima